¡Diana and Chihuahua! ¡Diana! ¡Wow! ¡Papá! ¡Hola! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Qué miedo! ¡Ahhh! 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 ¡Papá! ¡Papá! ¡No te sientes! ¡Es un dragón! ¡Nani, Nani, Boo, Boo! ¡No, no! ¡Ah! ¡Está bello! ¡Ya! ¡No te salvé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una piña! ¡Hola! ¡Dinero! ¡Todo para mí! ¡Oh, oh! ¡Dinero! ¡Dinero! ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!